Este deslizamiento en Cocorná, pero en el corregimiento de Altavista, sector Manzanillo, un hombre de 73 años perdió la vida cuando también una luz de tierra le cayó encima. Según los organismos de socorro, el deslizamiento se presentó por una inadecuada técnica de excavación. Según información preliminar, un mirador era el objetivo de esta obra. El hombre estaba excavando cuando la luz de tierra cayó sobre él. Su compañero, quien estaba a escasos metros, alcanzó a descubrir el rostro, buscó ayuda, pero ya era tarde. Lamentablemente, la mala técnica, como lo estaba describiendo, fue la que generó esta situación. La persona que estaba haciendo el banqueo utilizó una técnica distinta, donde la persona socavó de manera arbitraria el terreno, generó como una especie de techo sobre él mismo y fue el que se desprendió y lo sepultó. Sin embargo, testigos aseguran que era una contratación independiente para construir un galpón de pollos y el adulto mayor había sido subcontratado por el otro trabajador. Los organismos de socorro reiteran que deben acudir a estas prácticas de manera segura para evitar tragedias. Por eso la invitación a que siempre estos banqueos o estas actividades sean acompañadas por personal calificado y que nos orienten alrededor de ello y, por supuesto, que tengan los permisos y toda la legalidad posible para poder hacer el procedimiento. Las autoridades investigan quién es el dueño del predio que supuestamente hizo la contratación. Y se le cayó como... Gracias.